Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan bien dormida podrás besarme Para enamorarte voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro sesiones No importa si llueve yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más si tú no estás tú no sé que ya tú no te vas Y así contigo como el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo yo solo sé que yo te quiero más para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así tan bien dormida podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere tiene las cuatro sesiones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Llegaste a mi mi amor sincero Y para mi tu vas primero Quédate aquí que yo te quiero No serás feliz Y vos deseo Siento que la verdad se me hizo fácil porque estás aquí Era razón y consejo si eres mi ganas de vivir Y yo te amo, te amo, te quiero y espero que tú sientas lo mismo por mí Yo soy contigo como el cielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo sé que yo te quiero más para enamorarte Hoy es el quien llega primero a tus sueños Y así tan bien dormida podrás besarme Para enamorarte yo voy a cantarte Para enamorarte Para enamorarte Hoy es el quien siempre te escribe canciones El quien te quiere tiene las cuatro sesiones No importa si llueve yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Para enamorarte ¡Gracias!